Por amor a tu amor lucharía, por amor a tu amor fuerte cada día Por amor a tu amor doy la vida, por amor a tu amor digan lo que digan Si no tengo otra salida que besarte escondidas Será la oscuridad nuestra guarida Por amor a tu amor no me hundo, por amor a tu amor solos contra el mundo Por amor a tu amor invencible, por amor a tu amor hasta lo imposible Nadie entiende lo que siento es luchar contra el gueto Pero al mirarte nunca me arrepiento Como ves, no imagino un después Si no estás conmigo esta vez Por amor a tu amor lucharía, por amor a tu amor somos los gigantes Por amor a tu amor que no miente, por amor a tu amor contra la corriente Si no tengo otra salida que besarte escondidas Será la oscuridad nuestra guarida Si hay que cruzar los siete mares solo por ti Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Que lo imposible es una fuerza inferior al amor Y que por ti no hay una puerta que no se puede abrir Nadie entiende lo que siento es luchar contra el viento Pero al mirarte nunca Pero al mirarte nunca Pero al mirarte nunca me arrepiento Lo haré 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 Lo haré